Caribe, Caribe Concert Caribe Concert En su segundo aniversario te dice Vive Libre Presentando tres templetes inolvidables 1 de marzo, el templete sexy Con Homero Cuarto Milenium Homero Cuarto Milenium 2 de marzo, el templete blanco Con Oscarcito El 3 de marzo, el templete negro Con Mermelada Bones Desde el negro, con Mermelada Bones 1, 2 y 3, vive libre En Caribe Concert, comida y templete Busca en Twitter y Facebook Caribe Concert en su segundo aniversario En su segundo aniversario Caribe Concert En su segundo aniversario te dice Vive Libre Presentando tres templetes inolvidables 1 de marzo, el templete sexy Con Homero Cuarto Milenium Homero Cuarto Milenium 2 de marzo, el templete blanco Con Oscarcito El 3 de marzo, el templete negro Con Mermelada Bones 1, 2 y 3, vive libre En Caribe Concert, comida y templete Busca en Twitter y Facebook Caribe Concert en su segundo aniversario 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 En su segundo aniversario